En las últimas horas, a través de operaciones de control territorial, miembro del Grupo Blindado Mediano General Gustavo Matamoros da Costa, de la décima brigada, capturaron el kilómetro 70 de la vía que conduce de Maicao a Uribia, en La Guajira, a Alias Silverio, presunto cabecilla de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en La Guajira, y quien tenía orden de captura por el delito de concierto para delinquir, emanado el juzgado primero penal municipal de control de garantías de Río Hacha. Según la investigación llevada a cabo por el Ejército Nacional, y con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, Alias Silverio, era el encargado del envío de sustancias estupefacientes de esa organización hacia otros países. Asimismo, se estableció que el sujeto sería también encargado del cobro de impuestos a comerciantes dedicados al contrano de whisky y gasolina ilegal en la región. En las últimas horas, tropas de la décima brigada, logramos la captura del sujeto Silverio de Pinayufins. Desde el año 2010 viene creando o organizando estructuras criminales en la Alta Guajira dedicadas al narcotráfico. En el año 2012, es pedido en extradición por el vecino país de Venezuela por el secuestro y muerte en cautiverio de una pareja de ciudadanos italianos. Asimismo, en el año 2014, es requerido y capturado por el delito de extorsión y secuestro de la señora Briseida Zapuana. Y este sujeto paga una pena en la ciudad de Bogotá durante cuatro años. En el mes de junio es dejado en libertad por vencimiento de términos. Este sujeto es puesto a disposición de la Fiscalía Nacional. Y asimismo, las tropas de la décima brigada cumplimos y seguimos combatiendo frontalmente a todos los factores de criminalidad. En junio de 2014, él sería el encargado de varios secuestros, entre ellos el de la señora Briseida Zapuna, en hechos presentados en Rancherilla Santa Cruz, pagando condena en el Centro Penitenciario de Bogotá durante cuatro años, quedando libertada en junio del año 2018, o sea, este año. A Alia Silverio se le atribuye el secuestro y muerte en cautiverio de una pareja de ciudadanos italianos en el año 2012, residenciados en el estado de Zulia, en Venezuela, por lo cual sobre él pesa una solicitud de extradición hacia Venezuela para responder por los delitos de secuestro y muerte en cautiverio de estas personas. Igualmente, desde el año 2010, él viene conformando a organizaciones criminales que tienen incidencia delictiva en la Alta Guajira, siendo el encargado de recibir y enviar cargamento de cocaína de organizaciones criminales como el Clan del Golfo a países del Caribe y Centroamérica, velando a su vez por controlar los corredores estratégicos utilizados para el tráfico de narcóticos y armas. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Riohacha para su debido proceso.